Con el objetivo de fortalecer nuestra materia de trabajo que es la educación y en consideración que la modernidad nos alcanzó, nos debemos subir en ese tren, pero sobre todo en el vagón que va al frente, incorporarse sin rezagos, con propuestas e innovación, expresó el maestro Alejandro Ariza Alonso, secretario general de la sección 23 del CENTE, a inaugurar el showroom Cinedep. El evento desarrollado en el edificio sindical en el municipio de Atlixco explicó que los maestros se deben ir adaptando a los nuevos tiempos. Además, alumnas y alumnos de la escuela secundaria Melchorocampo dieron demostraciones de diversos proyectos como una mano robótica, aplicaciones de física y aerodinámica, el uso de la clave Morse y modelos a escala de naves espaciales. Ingles Días Único Adelante Lucía Único E mantenerlos Adelante Ed Pedro Cabrera Capoltitán, especialista de educación indígena, presentó una aplicación para aprender lenguas originarias como el náhuatl. Como marco de este evento tecnológico se presentó el dispositivo TOMI, tablero óptico de mando interactivo, una computadora que ayuda dentro del aula al maestro con una pluma digital que escribe en cualquier superficie, dimensiona imágenes y contenidos de las clases. Gracias por ver el video.